Debes estar cansada por lo que, diste vuelta en mi mente Aunque no te pueda ver tu perfume en la almohada me enciendes Muy difícil olvidar, qué rico fue comerte Quiero que vuelva a pasar Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto Vamos a hacerlo despacio, despacio, despacio Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto Vamos a hacerlo despacio, despacio, despacio Necesitaba llamarte, mi vida ahora no me percate Y solo dime baby acércate, que todo mero eva rescate La carta despierta, te crema una puerta Y vamo' no lo tome' en la cámara lenta Ahora es perfecta, nadie nos molesta Tú sabes que conmigo donde vamos soy fiesta Ay como me gusta ese pampán, ese movimiento me encanta Ay como me gusta ese pampán, y como los pájaros dantan Ay como me gusta ese pampán, y como los pájaros dantan Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto Vamo' a hacerlo despacio, despacio, despacio Ahora te estoy llamando, quiero tenerte en mi cuarto Vamo' a hacerlo despacio, despacio, despacio Te estoy llamando a la empresa M, dime donde estas para caerte Mira tus amigas que no te creen, que yo muevo cielo y mal para verte Perdóname si es muy tarde Perdóname si es muy tarde, pero no pude aguantarme Te llame para decirte, que quiero volver a probarte Ay como me gusta ese pampán, ese movimiento me encanta Ay como me gusta ese pampán, y como los pájaros dantan Ay como me gusta ese pampán, y como los pájaros dantan Y soy solo my girl, dime lo que eres para morir Venga el 21, como quieres para los pájaros dantan Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista La pista, 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 la pista Gracias.